Quiero que comprendas mi amor Que no puedo ya vivir sin ti Llevo entristecido el corazón De pensar que tú no serás mía Yo no sé por qué te conocí Yo no sé qué me han hecho tus ojos Cautivada estoy de tu mirar De tus labios el dueño quiero ser Ven que quiero darte mi amor Ven contigo quiero ser feliz Ven que quiero darte mi amor Ven contigo quiero ser feliz Por siempre serás mi compañera Y el mundo será para los dos Por siempre serás mi compañera Y el mundo será para los dos Quiero que comprendas mi amor Que no puedo ya vivir sin ti Llevo entristecido el corazón Llevo entristecido el corazón De pensar que tú no serás mía Yo no sé por qué te conocí Yo no sé qué me han hecho tus ojos Cautivado estoy de tu mirar Cautivado estoy de tu mirar De tus labios el dueño quiero ser Ven que quiero darte mi amor Ven que quiero darte mi amor Ven contigo quiero ser feliz Ven que quiero darte mi amor Ven contigo quiero ser feliz Por siempre serás mi compañera Y el mundo será para los dos Por siempre serás mi compañera Y el mundo será para los dos Por siempre serás mi compañera Y el mundo se da para lograr